Máxima tensión en esta final, con dos equipos muy parejos. ¿Quién de estos saldrá a la boca? Hola, hola, ¿cómo están? Un gustoso poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo, junto al matador Mario Alberto Kempés, en la final de la Copa del Mundo 2022. En directo desde el Lucille Stadium, a poco de arrancar el partido más importante del año. Croacia enfrenta a Marruecos. Hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso, está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa de la Copa de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. Este es el equipo titular de la selección de Croacia. Dominic Livalkovic estará bajo palos. Jusko Bardiol trabajará junto a Dejan Lovren en la defensa. Luka Modric saldrá con Brunsovich en la mitad. Solo hay uno ahí arriba. Atento con eso. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Es posible que los técnicos hayan cenado juntos, quizás se tomaron un café a la par. Porque pusieron el mismo modelo de juego. Cada uno se ve al otro como un rival similar, digamos. 4-3-3 también pararon en el campo. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas. Empieza la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Continúa con el esférico. Una pelota, metió. Corner que va para que el defensor lo aproveche. En el Ciri, como el banano, ni lo metió ese pase. Puede ser el de la ventaja. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Mateo Kovacic. Kramaric. Han perdido el esférico. Kramaric. 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 La tiene Perisic. Ahí están filtrando la bocha. ¡Y está! ¡Gol! La notación que rompe el cero en la final de la Copa Mundial. Señores, vamos a repasar este balón. Metido en profundidad y que genera el peligro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que es el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Sofian Bufal puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Brozovic. Perisic. Mateo Kovacic. Ahí la tiene Modric. ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Qué apretada la acción! Me parece referir. ¡Qué referir! ¡Qué sorprendido! Tire, mejor! ¡Va! ¡Va! ¡Tire, mejor! ¡Qué совет! ¡Va! ¡Misri! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Sussef en Misri! ¡Ah! ¡Lo empataron todo! ¡Qué drama el que vivimos! Todavía quedan muchos minutos por delante. Estamos viendo una final espectacular. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejarlo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡No pasó la voz, Germás! En el City. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Se queda con la pelota. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Está de ventaja cerca del final. Queda poco. Ajustarse los cinturones. Vamos a poner la copa y se la llevan a casa. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. El partido por ahora, 2 a 1. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Aquí en Sidiets. Silbato y acaba la primera parte en el Luce El Stéreo. Ya rueda la pelota en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Ahí se queda con la pelota. Se viene el saque de manos. Yussef Enesri. Ha interceptado muy bien la pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se ha lucido con esa intercepción. El árbitro deja correr bien la jugada. Luquita. Vamos a pegarle así en larga distancia, sorprenderlo, pero esta vez de media distancia sacó un zapatazo impresionante que el arquero la vio pasar nomás. Y por ahora el marcador 3 a 1. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Marco Olivaia. Le quedan 20 minutos al partido. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Yusef Nesri. Alcraf tiene la pelota. Hakim Zijek. Recupera muy bien en su propia área. Se viene el lateral. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no quiso entrar. Marco Olivaia. Interceptan bien la pelota. Pasa Raui. Sofian Bufal. Controlando la Sidiets. Se viene. Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota, pero no. No fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró rozando el travesaño. No, pero por la partida abajo. Tres a dos en la pizarra. Vaya, festival de gol. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Deja a todos en el camino y va a controlar el tiro. Mira ese tapador, una maravilla. Impidiendo que pase la bocha. Josef Nesiri. Sofian Bufal. De Romero el partido y se nos está terminando ya también. La Copa Mundial de la FIFA 2022 desde Qatar. Con un gran ganador. Se lo merecen. Están como luto. Saltan, festejan. De otro lado, la tristeza que ahora está. Algo que no pudieron alcanzar, que les querió ir más tan cerca. Y Fernando, esta victoria se la merece. Más que nadie, ahora va a respirar tranquilito y a festejar. Y merecen festejar como le están haciendo. Celebrar este gran triunfo. Felicitaciones a los campeones del mundo. Están más felices con la celebración. Y no es para mí no, Mario. Ahora esperan el trofeo. Por cómo que van a ganar esta victoria es muy gracia. Jamás lo van a olvidar. Ahí está lo que esperaban. Y lo que han conseguido. Ganaron la Copa del Mundo. ¿Y cómo no se van a sacar fuerte? Miren ese sacaná. Mirá cómo festejan. Están, si se puede decir, locos de alegría. Festejan a lo grande y se lo merecen del primero al último del plantel y cuerpo técnico. Se han esforzado muchísimo para llegar acá. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pelas. Empieza la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. La tiene Perisic. Ahí están filtrando la bocha. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Yusef Nesri. ¡Bufán! ¡Ahí está! ¡Lo empataron todo! Lo que estará pasándole por la mente en este maromón. ¡Están en ventaja cerca del final! Queda poco. ¡Ajustarse los cinturones! Marcelo Brozovic. El árbitro deja correr bien la jugada. ¡Lukita! ¡Gol! 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 ¡Sofián Bufal! ¡Controlando las I-Jets! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo!